El primer libro de los reyes Por aquel tiempo, el profeta Elías, del pueblo de Tisbé, en Galad, le dijo al rey Ahab Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando Luego el Señor le dijo a Elías Vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir al torrente de Kerit, que queda al este del Jordán Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía del torrente Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme No duerme ni reposa el guardián de Israel Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús, viendo a la muchedumbre, subió al monte Y después de haberse sentado, se le acercaron sus discípulos Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Gracias por ver el video